¡Suscríbete! 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 Azucita, pan y panera Azucita, pan y panera Oigan lo que digo yo Vamos todos a gozar que yo les traigo azucita Directo de la centra, patita al mar Azucita, pan y panera Azucita, pan y panera De barraquilla, canta jena Yo traigo la soja caliente Agarra tu vareta y vamos para el puente Azucita, pan y panera Azucita, pan y panera Báilame como quieras Gózame como quieras Báilame como quieras Gózame como quieras Báilame como quieras, gózame como quieras A suquita, a suquita, a suquita A suquita, a suquita A suquita, a suquita A suquita, a suquita